Me avisa cuando estés capturando Lava la cámara, pero prende la luz pa' irme más bonito Ya, gracias ¡Eh! ¡Bombo! 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 Hoy quisiera devolver el tiempo Edita, este sería lo mejor Nunca pensé que este sentimiento Vaya, toma mi bala en chino Y el sargento roja En Chile, eso va Porque cuando más estoy queriendo Si me al corazón le paga más Confuso me tenías tu beso Pensé que me amabas de verdad ¡Dice! Vayaste Jugaste con mentiras Tú misma Buscaste una salida Oye, tremendo Le hice en el tapabocas Le hice en el tapabocas Allí está el imperio Duro pa' duro Y se bota chispa Duro pa' duro Y se bota chispa Y no quiero Que vengas arrepentida Otra vez con tus mentiras A decir que soy tu vida Y no vengas Nunca no te perdiste Porque cuando te quise Vaya Federico Y los tolicurti de Chapacuá Ella pilla Yo ni ayer 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 Pimpina y Gaby Rector Y cuando empezamos Qué bonito Que decías Que me amabas Que de mí Tú estabas Enamorada Fueso Fueso Que me ilusionó No fuiste sincera Yendo un gol Como un toto Yo que ahí De vallete Sin importancia Y aquí Este pedacito De la vaina Y cuando empezamos Qué bonito Que decías Que me amabas Que de mí Tú amabas Enamorada Fueso Fueso Que me ilusionó No fuiste sincera Yendo un huevo Como un toto Yo que ahí De vallete Sin importancia Y aquí Ay Aparito Aparito Dice así Váyate Jugaste con mentiras Oye vengan a mandar Boba Tú misma Rúgate en la salida Y lo quiero Que vengas A arrepentir Otra vez Con su mentira A decir que soy Tu vida No, no Y lo vengas A buscar Lo que perdiste Porque cuando yo te quise Tú me quise Y este fue De Nazareno Cuando eras DJ Cristian Y fue Y fue Alvaro Así 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 Todo fue una mentira Le fallaste al corazón Solo tú me dejaste Me perdiste Y estás Dejé Para arrepentir Todo fue una mentira Le fallaste al corazón Solo tú me dejaste Me perdiste Alvaro 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 Y el Cristian El pueblo Alvaro 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 No me perdiste Esto es San Fernando y aquí está Zamuel, es puro mecánico. Oye, el negrito de la ceiba. Algo de los chicos shorta que están con otros. El negrito de la ceiba. El negrito de la ceiba. Suelta, suelta, suelta. Le fallaste el corazón, solo tú me dejaste. Resiste y es tarde para arrepentir. Todo es una mentira. Le fallaste el corazón, solo tú me dejaste. El negrito de la ceiba. 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 Así, así. Todo es una mentira. Le fallaste el corazón. Solo tú me dejaste. Repetiste y es tarde para arrepentir. Todo es una mentira. Eso va para la gente de la culpa. San José. Viene la sabrosura, viene la sabrosura ahí, ahí Y cuando empezamos, qué bonito que decías que me amaba Que en mi tú estabas enamorada Hueso amor, hueso Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta Hay un hombre que quería hacer con el hielo El hielo El hielo De la mentira La tierra Solo tú me dejaste, me perdiste y es tarde para arrepentir Solo tú me dejaste, me perdiste y es tarde para arrepentir Y no quiero que vengas arrepentida otra vez con tus mentiras A decir que soy tu vida Y no vengas a buscar lo que perdiste Porque cuando yo te quise Tú no me quisiste amor Te lo dijo, puedes apagar la luz